Ahora sí, anoche se estrenó Vaselina y bueno, pues Eugenio Derbez estuvo ahí, pero él no quería hablar con la prensa. Nosotros conseguimos una entrevista sobre esta supuesta, no mala relación que existe entre él y su hijo José Eduardo por culpa de sus otros hermanos. Dicen que andan metiendo cizaña, chequen. Eugenio Derbez revela si es verdad que sus hijos Aislin y Vadir se han encargado de alejar a José Eduardo de él. No, 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 y José Eduardo tiene muy buena relación con sus hermanos, así es que no creo que lo haya dicho porque la verdad es que tiene muy buena relación y no para nada, al contrario, se quieren mucho, entonces jamás ha habido una bronca entre ellos, al contrario, se quieren, se apoyan, se van de reventón, obviamente creo que se ven y ni me avisan, entonces no, 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 yo creo que es más bien una mala interpretación, un chisme, porque no, nunca, José Eduardo siempre ha sido muy buen, son, los tres se quieren muchísimo, es más, se ven mucho más de lo que yo a veces los llevo a ver. Los rumores han aumentado ante la ausencia del más pequeño de sus hijos en los últimos eventos importantes para el comediante, como la premier de No se aceptan devoluciones. Sí, eso sí, él no estuvo en la premier de Los Ángeles, tampoco estuvo en la de México, este, y seguramente fue por ahí que empezó todo el rumor y demás, anda un poco desaparecido, supongo que anda ocupado, pero pues ya sabes, así es, él aparece, desaparece, pero siempre tenemos buena relación, ya, ya desde hace mucho que ya, ya dejamos a los dimes y directos. Entonces, Eugenio asegura que la relación entre él y sus hijos es sumamente abierta. Es válido, yo siempre les he dicho a mis hijos, el día que no tengan ganas de verme, no me inventen que, ay, lo que pasa es que, fíjate que tengo que ir al doctor y me llamó y es que mañana tengo examen, no, hay días que de repente dicen, sabes qué, prefiero quedarme a ver la tele o, entonces yo siempre he respetado mucho eso, que cuando quieran estar estén y cuando no, no, así es que sí los dejo muy libres en ese aspecto. Para hoy, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde. Pues mira, aquí lo importante es que se lleven bien, que no haya, bueno, no, mala relación entre padre e hijo y obviamente entre los hermanos, esto salió en un periódico esta semana, entonces, bueno, pues fuimos a aclararlo con Eugenio y ya sabes que Eugenio siempre... Pero tampoco te va a decir, ay, si mis hijos están de la greña. No, yo creo que también es muy reservado en ese sentido, pero también, bueno, pues que ponga ahí atención a lo mejor si de repente... Oye, gracias, es cierto. Sí se ha visto la ausencia de José Eduardo en las premieras, tanto aquí como en Los Ángeles, y él también de repente no ha ido a las obras de teatro. ¿Desde aquel film, no? Sí. ¿Desde aquel film, no? Oye, George, pero es decir... Que a Slim como que le dijo abiertamente en el tweet que... Ajá. Que se reclamó de alguna forma. Ahora, pero es una edad bien difícil también, porque... Ya de José Eduardo. Porque, no, la de los adolescentes en sí, claro, todos los hijos... Hay un momento donde ya no los puedes... No es nada más, no se trata de controlarlos, sino... Les das tu sugerencia y ellos, pues, todos lo reciben, ¿no? Se acaban con tu vida. Ahora, no lo digo, José Eduardo. No lo digo, José Eduardo va a entrar al teatro, porque lo vi muy platicador con Omar Suárez. ¿Ah, sí? Pues es que ya ves que hizo una obra de teatro. Él hizo departamento de soltero, o algo así se llamaba, ¿no? Exacto, sí.